De aquí soy, aquí me quedo, el huehuense es mi raíz A volcanes es la fiesta, celebrando a mi país Es tu cuerpo, tu perfume, es tu aroma, saco a un poche Es tu mágico sabor, es tu orgullo, día y noche De aquí estás hecha de esta alegría, de tus encantos y poesía De gente linda de Nicaragua, eres la esencia del alma mía De tu orgullo y valentía, Nicaragua es el secreto Son las palmas, son los mares, de este paisaje perfecto De aquí estás hecha de esta alegría, de tus encantos y poesía Yo te canto mi Nicaragua, con una toña bien fría Hecha de mi Nicaragua, que es mi amor sin duda alguna Como mi tierra no hay dos, como mi toña Ninguna Lucy, eso que te hace único Mi choice Este es el nuevo Corolla ¡Wow! ¡Está increíble! Sí, y es muy seguro Trae un sistema de frenado inteligente También airbags laterales y de rodillas ¡Wow! ¿Qué es todo esto? Tiene controles en el volante para manejar el radio Y la computadora de viaje Aquí atrás está súper cómodo Claro El carro más vendido del mundo tiene que venir con todo Y te sentirás como un niño disfrutando todos los detalles del nuevo Corolla 2017 Por algo es Toyota Valoramos a quienes quieren y logran llegar lejos A los que no conocen la palabra rendirse A los que ven en cada gota de sudor un premio Valoramos a quienes dejan atrás sus derrotas Y se visualizan como victoriosos A los que ven hacia una meta y luchan hasta alcanzarla Valoramos a todas las personas trabajadoras Por dejar en alto a este país Banco Popular Valoramos su trabajo Vidrio Papel Cartón Solo bueno Plástico Es aprender nuevas tradiciones Metal Metal Solo bueno Es vivirlo de cerca Y de lejos Solo bueno Es jugar contra todo Pero aún así Recordar lo importante de una amistad Es tener una melodía muy nuestra Es saber que nunca Nunca es tarde para volver Solo bueno Solo bueno es Tener siempre un amigo a tu lado Soy Pau Valerius Top ¡Suscríbete! 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 Soy Millennial Soy la primera de mi familia en nacer en Estados Unidos Pero siento que mi corazón es Chapin Soy de una gran generación que sueña con cambiar el mundo Soy ciudadana del mundo Amo viajar Soy conquistadora de experiencias Soy curiosa Por mis padres y abuelos conozco su cultura Sus tradiciones Pero no la tierra que los vio nacer Ni la familia que allá quedó Soy aventurero Quiero descubrir mi verdadera identidad Y que recorramos este país que nos une Yo soy... Generation Search Alcatel y Claro presenta Generation Search La primera serie en multipantalla Basada en el concepto de viajes transformacionales Hecha y protagonizada por Millennials ¿Cómo empieza? En Estados Unidos realizaremos un casting Para conocer cientos de historias de vida Los Millennials en Guatemala Escogerán a través de las redes sociales Su historia favorita Y comenzará la travesía desde Estados Unidos Al país de origen Un viaje dividido en 5 episodios de 8 minutos Cada uno donde la comunidad digital guatemalteca Le ayudará a diseñar el viaje con sus recomendaciones Una serie colaborativa que combinará las experiencias de turismo Con fuertes experiencias personales El reencuentro con sus familiares Una acción de impacto social en la comunidad de origen de sus padres o abuelos Sumado al viaje de exploración interna Generation Search Es el equilibrio justo de Albert Einstein y Entertainment Donde las marcas participantes no interrumpen el entretenimiento Sino que son protagonistas naturales de la historia Generation Search Viajemos para encontrarnos Próximamente en las principales redes sociales de Guatemala Con tu segundo bonobón Empezaste a ver las cosas de distintos ángulos Al sexto bonobón Aprendiste que para llegar bien alto hay que trabajar en equipo Con tu décimo bonobón Entendiste la importancia de la amistad Con el vigésimo tercero Te diste cuenta que a veces No se necesitan de palabras para decir algo Pero desde el primer bonobón Sabías que el amor verdadero existe Feliz Día de la Madre Estábamos buscando una figura actual Un referente que nos represente en todo el país Por eso Contratamos a Luis Suárez Luisito es un buen trabajador Es un poquito competitivo Claro Hay algunas actitudes que Tendría que pulir un poco Otra vez la cafetera vacía vos Otra vez Lo que tiene es que A veces es un poco difícil trabajar con él Luisito Te traje estos papeles Pero es un tipo muy versátil Que se adapta a cualquier posición Lo importante es que tiene linda llegada con la gente Estamos muy felices de tenerlo en la familia Habitat 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 20 años Haciendo la vida más fácil Bueno Fue un gusto conocerlos Confeso que me quedé con ganas de aprender a bailar salsa Con tu hermana Yo te confío No me voy a ir de este mundo sin hacer soles Yo tampoco Nunca me niñe un auto Julio Y yo nunca tomé sol De verdad Yo nunca fui a catamar de río A otro río ¿Qué pasó? ¡Nos salvamos Julio! ¿Cuántas cosas todavía no hiciste en tu vida? Pepsi presenta la promo Animate Que te regala las 10 cosas que hay que hacer en este mundo Para vivir la vida al máximo Buscá debajo de las tapas de Pepsi Paso de los toros 2 litros y medio Y ganá Hay miles Miles de vale otra Pepsi Refrescá tu mundo